Fui en Estados Unidos el jugador más joven en ir al Mundial. También estuve en Francia en 98. Soy Julen Guerrero, yo jugué Mundial. Se reúnen todos los mejores jugadores del mundo en una misma cita, en un mismo país. Es una energía especial. Creo que es una cita muy bonita, muy bonita de poder vivir, sobre todo si tienes la oportunidad de estar presente en esa cita. Con 14, la SU-15, y prácticamente desde la selección he estado en todas ya. Y el último día, más recuerdo de llamar a casa, ¿qué? ¿Cuándo vienes? Pues no sé si miré esta tarde o me quedaré una semana más de un torneo que teníamos aquí en Italia. Y bueno, pues afortunadamente me quedé y fui al torneo, y esa fue mi experiencia en la selección. Y a partir de ahí, pues todo lo que ha venido por todas las categorías que afortunadamente han salido muy bien. Las oportunidades vienen cuando vienen. No las eliges. Te pueden venir con 18, te pueden venir con más o con menos. A mí me vino en ese momento y imagínate la ilusión de un chaval nacido allí, que estaba en la atriti desde los ocho años, que había pasado por todas las categorías, era que te llegase ese momento. Lo intenté aprovechar al máximo. Fue todo muy rápido, porque yo debuté con 18 años en septiembre, seguido ya hubo una convocatoria sub-21, a la cual pues ya me llamaron, y la cita de México fue en enero. O sea, yo llevaba, pues nada, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. En primera edición no llevaba más tiempo, junto con 19 años y 20 días, yo creo que fue esa cita y, bueno, la verdad es que también un poco pues inesperado, ¿no? El decir, pues aquí estoy y a pesar de mi edad, pues hay que aprovecharlo. Sabiendo que pues que tienes posibilidades, siendo consciente de que también pues es difícil, además de un chaval de 20 años, pues que vaya a un Mundial. Yo creo que el Mundial fue después de la segunda temporada. Yo en la segunda temporada hice 18 goles. Creo que hice una temporada muy muy buena y, ciertamente, pues tenía posibilidades de ir. Sí, es cierto que se, bueno, se levantó mucha ilusión, muchas ganas. Las concentraciones, pues bueno, pues había mucha gente y... O tratas de abstraerte un poco de todo eso, ¿no? Centrarte en lo que te toca, en entrenar bien, en llegar lo mejor posible al Mundial. Eso me ha tocado bastante, pero a lo largo de mi carrera, muchas veces, ¿no? Pues la gente está esperando que saques una foto, un autógrafo y, bueno, yo además he sido una persona que... que en ese aspecto he tratado el máximo tiempo posible. O sea, que nunca me ha importado el... En la gente que te está esperando hay que darles, pues ese cariño, devolvérselo, ¿no? Casi todos esos veranos fueron, bueno, con muchas expectativas, con muchos rumores. Casi todos los días en prensa salían cosas y... Bueno, yo intenté estar centrado en lo mío. Hay un país entero esperando ese momento, el mundo está paralizado en ese torneo. Bueno, pues sí, es un partido diferente, ¿no? Con torneos cortos, que no puedes fallar con nadie, que un día malo pues te manda para casa. Lo recuerdo con la ilusión de todos, de prepararlo lo mejor posible y... Me hizo mucha ilusión el poder empezar ese encuentro, desde luego, ¿no? Sufrimos una expulsión y eso pues cambió todo, ¿no? Evidentemente eso hace que... Bueno, bueno, cambié todo el planteamiento y que se complique todo, ¿no? Bueno, no, me lo tomé bien. Evidentemente el seleccionador tiene que tomar decisiones y... No cabe viva que a ninguno de nosotros nos hubiese gustado que fuésemos el cambio. Pero bueno, pues me tocó a mí y ya está, ¿no? Pues arropar al equipo esperando que ganemos. Ese partido pues no lo jugué, jugué luego el siguiente. Era un partido, no era un todo nada. Sabíamos que era bueno seguir atacando, seguir consiguiendo otro gol para estar más tranquilos y la verdad es que contento de participar en ese sentido. Con el trabajo realizado de estar ya en notados de final. Luego volvió a cambiar con el partido contra la Suiza en Washington y bueno, pues la verdad es que el equipo hizo un buen partido. Ganamos bien, fuimos superiores. Nosotros estábamos convencidos y preparados. Y bueno, pues fue una pena, ¿no? Como transcurrió el partido contra Italia y con impotencia, con rabia, sabiendo que, bueno, pues no es justo lo que está sucediendo. Ves por la tele el partido además de Bulgaria contra Italia y dices, es que este el partido era nuestro, ¿no? Y además lo que te he dicho, convencido de que les íbamos a ganar y ganar bien, yo creo, ¿no? Porque además nosotros estábamos yendo a más. Para nosotros ese partido de cuartos de final fue la clave, ¿no? Para no haber llegado a la final. Yo creo que nosotros sí nos veíamos en la final. Para el Atlético además era el centenario del club. Era un año especial. En aquella época el ir a la Champions solo iba al primero y el segundo tenía una previa. Tampoco iba directamente. Nosotros tuvimos que jugar una previa a la temporada siguiente. O sea que era muy difícil llegar a la Champions. Fue un partido duro y, bueno, pues con un bonito final, ¿no? Recuerdo el último día que nos fuimos con un montón de gente despidiéndonos allí y sí tuve la sensación, aunque luego no salió, de decir, yo me fui con un cosquillero, ¿no? De decir, podemos hacer algo grande, tenemos muy buen equipo. Creo que nuevamente el equipo iba con mucha fuerza a ese campeonato. Hay ciertos momentos que se te tienen que dar para ti. Es así. Y no se nos dieron para nosotros. Es igual que nos pasó el anterior con Italia, ¿no? Fueron momentos puntuales que es o se te va para ti o se te va para el otro lado. Y, bueno, pues no, no, no tuvimos, no teníamos esa inercia de cara a nosotros, ¿no? La clave fue, bueno, no solo el primer partido, el segundo tampoco pudimos ganarlo a Paraguay en este caso. Yo tenía ilusión de jugar, desde luego. Y ya no solo de inicio, sino durante el partido, ¿no? Porque yo estuve calentando, ves que el equipo necesita un gol. Soy una persona siempre cercana al gol, aunque no soy un delantero centro, pero sí soy una persona, un jugador, he sido siempre que, bueno, pues que suelo hacer goles, ¿no? El empate les valía, supieron, bueno, pues hacer su partido, son equipos muy rocosos, difíciles de hacer un gol. Y no pudimos, no pudimos. Sabiendo que se acababa todo, con mucha ilusión de hacer un gol, la verdad. Y eran mis primeros minutos, no había jugado hasta este momento, ¿no? Esperaba haber jugado más en los partidos anteriores y tú lo que estás diciendo es que no se acabe ni el Mundial, ni ese partido, ni jugar, ¿no? Bueno, pues ahí te va un poco todo, ¿no? La rabia de quizá de haber jugado poco, la rabia de que te han eliminado, la rabia de que se nos escapa otra oportunidad, que igual viene dentro de cuatro años o no. Entonces, son mucho común, ¿no? De sentimientos que, bueno, pues al final los tienes que llevar dentro. Un partido triste porque sabemos que en el otro partido a ellos dos ya les valía lo que les valía y que era difícil, ¿no? Que, bueno, que se diera otro resultado, ¿no? Y la verdad es que sentimos mucha impotencia porque, ya te digo, para mí era un Mundial donde también podíamos haber conseguido cosas. Teníamos un muy buen equipo. La palabra fracaso yo creo que es muy fuerte, ¿no? Porque tú cuando estás ahí dices, joder, yo he dado todo, ¿no? Hemos dado todo para... Luego te puede salir mal un partido como evidentemente no salió. Pero no fue porque el equipo no lo diera todo ni se entrenara a tope ni nada por el estilo. Entonces, cuando tú has dado todo, pues no sale, pues no sale. Porque sí es cierto que fue un palo gordo para todo, que nadie lo esperábamos sin duda, nadie. Pero que el deporte está lleno de situaciones de estas. Si tenéis la suerte en la familia de que Julen John acaba llegando a un Mundial, ¿qué consejo le dirías justo el día antes de salir para la concentración? Pues que sea ambicioso, que sea ambicioso. Es muy bonito jugarlo, es una pasada, pero más bonito pues tiene que ser el poder ganarlo, ¿no? O llegar a lejos. Son citas que se recuerdan para toda la vida. Y, bueno, pues un poco él en especial o que lo pueda transmitir al grupo en particular, que sean ambiciosos. Que lo aprovechen. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.